De mañana han cumplido a cabalidad el paro convocado por la Asociación de Profesores de Esta UAS. Pero para que nos hable más detalladamente de qué trata todo esto, estaremos hablando con la maestra Ucrania, quien se agrada de darnos los detalles. Buenos días, estamos en vivo para Telenor. Muy buenos días, gracias Arismen y a Telenor por permitirnos llegar a toda la población de San Francisco de Macorís, la región norte y sobre todo a la comunidad universitaria. Estamos haciendo acopio del llamado de FAPRO-UAS de paralizar toda la zona norte del país por las demandas que estamos nosotros pidiendo a las autoridades locales y nacionales. Tenemos una situación muy difícil, estamos empeñados en que a los estudiantes se les permita una docencia de calidad. Queremos mejor en los laboratorios, queremos mejor en las aulas, mejores condiciones para la docencia. También queremos que el Estado permita o nos permita a nosotros cumplir con la ley, o que debe cumplir con la ley, ya que tenemos secciones súper pobladas. Los estándares de calidad establecen que no debe pasar de 20 estudiantes. Sin embargo, un docente universitario en esta universidad tiene hasta 90 estudiantes por aula y eso es imposible permitir darle docencia de calidad. Nosotros hacemos un llamado a la sensibilidad de las autoridades nacionales que nos deroguen los recursos que necesitamos, pero también llamamos a las autoridades de la universidad a que nos permitan la reposición de la docencia. Estamos siendo víctimas de descuentos justificados porque se presenta una situación difícil, el docente no puede ir al aula ese día y no hay un reglamento académico que nos permita la reposición. No queremos dar docencia de calidad, cumplir con el horario, pero también queremos que la universidad establezca reglamentos que nos permitan reponerla. También parte de nuestra demanda es la mejora de nuestra seguridad social. En sus tres vertientes, la ARS, la ARL y también la AFP. Tenemos deficiencia en ese sentido y cuando seamos jubilados no tenemos la seguridad de que tendremos una vejez segura. ¿Hasta cuándo será el paro? El paro será por 24 horas en la zona norte. En el día de mañana se estará paralizando la zona este del país. El jueves, la zona sur y el 20 del mes, de este mismo mes, se paralizará la sede. Bien, ahí escucharon las declaraciones de la presidenta de este gremio de profesores en este recinto UAS San Francisco. Repetimos, se ha paralizado en el día de hoy la docencia en esta alta casa de estudio. Y vamos a salir a la parte frontal de este centro para que vean, señores, cómo está totalmente nula la presencia de los estudiantes en la mañana de este martes. Repetimos, se ha cumplido a total cabalidad el paro convocado por la Asociación Dominicana de Profesores de la UAS de este recinto San Francisco de Macorís. Pueden observar en sus imágenes cómo está todo totalmente desolado. Sí se han visto varios empleados de este centro. Nosotros hicimos lo propio por conversar con el rector de esta alta casa de estudio y nos comunicaban de que él mismo no se encontraba en el recinto. Estaremos tratando de ver la reacción, a ver cuál es la valoración del maestro y estaremos acá en vista. A ver, cualquiera de los estudiantes, vamos a conversar con esta persona a ver si es estudiante. Ah, me dice que no es estudiante. Ok, estamos en vivo para el canal 10 de Telenor. Está bien, el caballero es empleado por lo que no será solicitado. Pero nosotros estaremos acá en esta UAS Recinto San Francisco para estar a la expectativa de todo lo que pueda pasar. Vamos a tratar de conversar con estos estudiantes. A ver si... Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Tu opinión sobre este paro? Bueno, ahora mismo estamos perdiendo clases, pero... No sé por qué dijeron que estaba el paro, pero... Estamos perdiendo muchas clases. ¿No se le ha comunicado? No, solamente nos dijeron que había un paro de profesores y ya no hay clases. Ellos sí, ellos se comunicaron que no había clases por las elecciones, porque vamos a las aulas. Solamente comunicaron eso. Bueno, ahí escucharon las declaraciones de dos estudiantes de este recinto UAS San Francisco. Y como se puede ver en las imágenes, totalmente desolada esta UAS en la mañana de este martes debido al paro convocado por la Asociación Dominicana de Profesores de este recinto UAS San Francisco. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio. Saris Mendy, desde el recinto UAS San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se está desarrollando un paro de labores, un paro de profesores, que motiva, por supuesto, a que no haya docencia en el día de hoy. Mañana, a partir de las 7, la docencia se reiniciará, porque los profesores acudirán, puesto que el paro es solo de 24 horas. Hay una información que dio la chica ahí al final, y la aclaración es la siguiente. Como la UAS es un recinto electoral, el viernes a partir del mediodía o en horas de la tarde, ellos anunciarán a tiempo en qué momento, deberá ser entregado el recinto a la Junta Central Electoral para el desarrollo de las elecciones municipales el próximo domingo, día 16. Así que esa es la información que ella quiso aclarar.